Mérida, 22 grados centígrados dólar, 19.28 dólar barra euro, 22 euros con 37 foto, CROI.com México, Notimex. Guión El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 5.31 horas de este martes se registró un sismo de magnitud 4.0, a 133 kilómetros al suroeste de Tonala, Chiapas. Sismo magnitud 4.0, a 133 kilómetros al suroeste de Tonala, Chiapas, 11 barra 09 barra 18 05 2.31 2.31 LAT 14.99 LON-94.25 PF 16 kilómetros, registró el Sismológico Nacional en su cuenta de Twitter ArrobaSismologyConx Back to Top